El Club Rotario de Sosúa, en combinación con el Club Rotario de Córdoba, Argentina, tienen el honor de invitarles a la presentación del Grupo Popular Danzante. 40 artistas en escena nos presentan un hermoso espectáculo desde Argentina. Grupo Popular Danzante, sábado 17 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Sosúa B. Entrada, 300 pesos por persona. Boletas a la ventas en Telecable La Unión, Telecable del Norte en Cabarete y Telecable La Unión en Montellano. Para más información, 809-571-3223. No te lo pierdas.